Económica, hay que buscar de verdad los grandes recursos para que su bolsillo no pegue completamente, así que tenemos la cocina saludable hasta su casa, así que vamos a hacer el día de ahora algo maravilloso, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Tamales fit. ¿Cómo son esos tamales fit? Existen de verdad. Son tamales ricos en proteína, sin carbohidratos y bajos en grasas, sobre todo son para personas que les gusta hacer actividad física y que requieren y quieren ganar masa muscular. Fíjate que los consejos que nos da de repente también nuestra chef, porque ella es nutrióloga, entonces fija muy bien en lo más adecuado para que tú que haces ejercicio o no haces, puedas quemar grasa, así que yo los invito a que hagan una cita con ella para que los ponga completamente en alimentación y en un orden y bien balanceado, ¿cierto, Noel? Así es, y sobre todo que son fácil, rápidas y prácticas. Excelente, pues vamos a ver los ingredientes en este momento para hacer nuestros tamales fit, en este momento están apareciendo en pantalla, vamos a ver cuáles son, Ali, por favor. Los ingredientes que vamos a necesitar son, tres cucharadas de requesón, 80 gramos de pechuga de pollo deshebrada, zanahoria rallada, media pieza de calabaza rallada, les sugiero que sea rallada para comodidad y rapidez. Efectivamente. Chícharos, sal, pimienta, ajo al gusto. Todo eso, nada más. Nada más. Muy poquito, de verdad, y muy práctico. Sí, son poquitos, rápido y práctico. Entonces ya lo sabemos, de verdad, hay, o sea, son unos tamales completamente diferentes para la gente que hace deporte, la gente que se quiere empezar a cuidar y que le gustan los tamales. Exactamente. Y sobre todo para este 12 de febrero, vamos a, a los que les tocó el monito, es una manera para cuidar la línea y celebrarlo. Exactamente. Exactamente, pues la cocina saludable, vamos a empezar a hacer nuestros tamales fit. ¿Cuál es el proceso número uno que vamos a hacer? Solamente tenemos que incorporar todos los ingredientes, es el requesón, habitualmente unos tamales normales que llevan, Luis. Este, pues, masa, harina, levadura, manteca, eso nos va a poner pelo bien. Exactamente, harina. Aquí no vamos a utilizar nada. Lo más interesante de todo esto es que vamos a consumir con estos ingredientes 25 gramos de proteína. Exactamente. Aquí ya pusimos lo que viene siendo el requesón, pusimos el pollo deshebrado. Pollo deshebrado. Exactamente, la calabaza que es rallada, la zanahoria y el chícharo. El chícharo, así es. Aquí, ¿qué vamos a poner? Un poquito de pimienta. Se está poniendo pimienta, todo eso lo está poniendo en un bol, todo es revolverlo, ¿verdad? Sí, lo vamos a mezclar, lo más fácil es mezclarlo con la mano. Ahorita lo mezclamos con la mano. Aquí estás poniendo también, ¿qué estás poniendo? Sal, también puso. Sal, ajá. Esto es comina en polvo, le da un toque muy especial. Perfectamente. Y vamos a triturar un ajo. Eso, ¿cómo un ajo? Un ajo. A ver, ¿lo vamos a triturar? Sí. O sea, y ya sale en... Y ya sale picadito, te evitas... Perfecto. El olor que te queda en las manos. Te queda un olor muy fuerte en las manos cuando lo preparas. Aparte, tiene muchísima también, esa muchísima proteína. Son 25 gramos y ¿sabes qué? Esta porción es completa para una sola persona. Nos van a salir estos tres tamalitos. Oye, súper bien, súper económico. Con esta porción y es completísimo. ¿Verdad? Oye, una cosa muy interesante también, que la fibra es natural por las verduras. Exactamente. Estamos consumiendo fibra y vitaminas. No, podemos utilizar la verdura ya cocida, pero pierde un poquito más su valor. Aquí le pusimos la verdura. La verdura rayada. Rayada, natural. Rayada, exactamente, cruda. Ni al vapor, ni nada. Nada. Se va a cocer un poquito en la vaporera. Exactamente. Pero ya cuando ponemos el tamal. Exacto. Ahora, para hacer el procedimiento del tamal, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente mezclamos todos los ingredientes con la mano, porque con la cuchara va a ser un poquito... Obviamente, sus manos bien limpiecitas. Exactamente. Y remojamos la hoja de tamal. Exactamente. Es una hoja de tamal en este momento para la gente de radio. Nos van a rendir tres tamales. Tres tamales de tamaño normal. Estos van a tener... Esta receta son 170 kilocalorías. Nada. Son súper poquitas. Exactamente. Y cuando un tamal normal tiene entre 450 kilocalorías. 450 y 500 kilocalorías. Entonces, esos tres tamales... ¿Cuántos tamales te comes tú habitualmente, Luis? Yo uno. Yo uno, nada más. ¿No es tu favorito? No, no es mi favorito. No es mi comida favorita, pero sí lo consumo de repente. El tradicional, lo que es el de masa. Entonces, me como uno, uno y medio, ya cuando mucho. Ok. Con esto vas a quedar saciado completamente, porque la proteína tarda más en vaciarse en tu estómago. Simplemente ya los vamos a poner en la vaporera. Perfectamente, Alejandra. A hervir. Y va a durar entre 20 y 25 minutos. Perfectamente. Ahí los tenemos. Miren nada más la magia de la televisión. Ya los tenemos listos. Y para servirlos muy práctico. Vean cómo nos va a quedar. Va. Pero quiero agregar un pequeño detalle. Eso me gusta. Preparé una salsa. Aquí tenemos proteína y vegetales, pero falta la grasa. Eso. Para que se complemente el platillo. Entonces, esta salsa es con jitomate, almendras y ajonjolí. Oye, qué rico. Entonces, ya se hace un platillo completo. Y tenemos la grasa natural. Y tenemos la grasa natural. Ya no es la grasa de la manteca. Qué rico. Ah, deliciosísimo. Exactamente. Está un poquito picosa. El picó. Pero es la grasa natural y va a acompañar a los tamalitos. Esto es para una mujer. Se puede comer perfectamente los tres tamalitos. Y queda satisfecho. Y queda satisfecho, exactamente. Y no tenemos carbohidratos. Es muy baja en carbohidratos. O sea, que ya lo saben, definitivamente. Vamos con Alejandra, por favor, porque también nos va a dar una guía nutricional. ¿Cierto o no? Claro que sí. ¿Para tipo de banquetes, todo tipo de eventos realizas? No, manejo talleres. Talleres, perfectamente. De cocina saludable, balanceada, sobre todo rápido, fácil y práctico. Eso es muy importante, pero hay que conocer tu número telefónico y tus redes sociales. Mi teléfono es 3619-0634. Y pueden contactarme vía Facebook con mi nombre, Alejandra Franco Soltero. O en mi página de Facebook, reto Quiero Perder Peso para Ganar. Excelente, muchísimas gracias y felicidades. Pues vamos a comernos esos tamalitos fit y nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Vámonos.